Y estamos en contacto con el doctor Ricardo Teijero, que siempre muy amablemente nos atiende en la mañana aquí en Ecomedios. Hola, doctor, buen día. Matías Urtac, los saludos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, bien. Doctor, para tener un poquito más de información y entender, ¿qué es esto de la mutación que hace más fuerte al mosquito o al dengue? ¿Qué hace más fuerte, al virus o al mosquito? No, bueno, hay un grupo de mosquitos que están desarrollando y tienen cierta resistencia a las que usamos habitualmente para fumigar y ese tipo de cosas. Esas mutaciones que se producen es justamente por el mal uso de la fumigación y hace más resistente al mosquito, que es el ventor. El virus, por ahora, no tiene grandes cambios. Ustedes saben que hay cuatro cepas distintas, no es un solo virus. Es la misma familia, pero con cuatro cepas distintas. Y en nuestro país, habitualmente, circulan dos de ellas, tipo 1 y tipo 2. El año pasado hubo muy poquitos casos de tipo 3. En otros países como el Brasil, circulan las cuatro cepas. Hay un mosquito solo que transmite el virus, ¿no, doctor? Bueno, la E.S. egipti es el mosquito que con mayor frecuencia lo transmite. Hay otra variante, pero es muy poco frecuente. Pero también hay que recordar que esta variante de E.S. egipti también transmite chica, chingungunya, fiebre amarilla. No es que transmite solo de este. Bien, bien. Estamos hablando con el doctor Ricardo Teijero, infectólogo. ¿Qué puede pasar en el verano? ¿Hay algún pronóstico? ¿Se está trabajando bien desde el gobierno? Todos sabemos que durante la época de verano, si hay mucha humedad sobre todo, vamos a tener grandes carrollos de mosquitos. Eso no quiere decir que está relacionado directamente a la proporción de casos de dengue. De ninguna manera. Pero por lo que estamos viendo en otros países, el virus está circulando con frecuencia. Entonces, es de esperar que nosotros tengamos una circulación importante del virus de dengue. Todo va a depender después de lo que hagamos cada uno de nosotros, por lo que hagamos los mecanismos de atención, ¿no? Bien. Y la vacuna, la vacuna que ahora se está empezando a dar en algunas provincias, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya se puede sacar el turno, ¿verdad? Para los más jóvenes, en principio. Sí. ¿Y por qué esto? A ver, el grupo más afectado, el grupo que más contacto social tiene, que más riesgo tiene de contraer el virus, independientemente, aunque no sea grave, lo que más riesgo tiene de contraer el virus, es el grupo joven, de 15 a 39 años aproximadamente. Entonces, vacunando a este grupo, haciendo que tenga menos cantidad de virus, podemos bajar la posibilidad de contagio. Por eso se le indica a este grupo primariamente. Y después, bueno, de acuerdo a la región de nuestro país, van a tener la indicación, porque ustedes vieron que en Capital es de 15 a 19 años que inicia, en provincia va a ser para aquellos que ya tuvieron de 15 a 59 años, y eso tiene que ver con la cantidad de vacunas que tengan. Lamentablemente, la vacuna es finito el bien, porque no hay una producción que alcance para toda la demanda. Son dos dosis, ¿no? Y es bueno decirlo, son dos dosis separadas de 90 días. Pero es bueno decirlo que en el mercado privado hay muy pocas dosis, ¿no? Que la gente no corra, no se asuste, que consulte con su médico. Bien. Doc, ¿tiene más problemas aquel que se contagia dengue por segunda vez, o esto es un trascendido solamente? No, no, muchos estudios demuestran que en el segundo episodio de dengue uno puede tener más complicaciones. Así que sería conveniente que las personas que ya tuvieron una primera vez dengue se vacunen. Sí, igual que consulte con el médico, porque la vacuna también tiene contraindicaciones. Por ejemplo, porque hay algunos virus vivos atenuados. Entonces, una embarazada, una mujer amamantando, o un paciente que tiene una inmunosupresión porque toma corticoide, o porque tiene una enfermedad grave, o alguna otra cosa, no se puede vacunar. Entonces siempre es importante, aparte de esto que podemos comunicarle a la gente, que consulte con su médico de cabecera. Bien, entonces hay que, en todos los casos siempre hay que consultar con el médico de cabecera. Le hago la última como siempre agradeciéndole su tiempo. Doctor, ¿genera algún síntoma la aplicación de la vacuna? ¿Puede ser que sea como en el caso del COVID, que en algunos casos presentábamos algún síntoma leve por el primer lapso después de haber sido aplicada la vacuna? Como toda vacuna, puede tener alguna reacción adversa y sobre todo porque son vacunas a virus vivo. Entonces pueden tener reacciones locales como la inflamación de la zona de aplicación, el dolor, pero también puede tener reacciones generales, malestar general, algo de fiebre, algo de caimiento. Ese tipo de cosas se ven en la vacuna como eventos adversos, pero en general en 48, 72 horas se soluciona, se autolimita. Bueno, doctor, muchísimas gracias como siempre y como siempre también por darnos los consejos. Que en primer lugar es eliminar los criaderos de mosquitos, ¿no? Seguro. La vacuna no hay que confiar como único mecanismo de prevención. Los mecanismos de prevención tenemos que usar todos. Primero el control del vector, que es fundamental, el control del mosquito. Luego, cuando hay una cantidad de mosquitos importante y ya está circulando el virus, el uso del repelente, el uso de cuando uno tiene alto riesgo de cuidar la protección de la piel, manga larga, pantalones largos, cuando uno tiene alto riesgo. Y sobre todo, cuando uno tiene síntomas, consultar con el médico. No tome el cárcel, porque el diagnóstico temprano también hace al aislamiento y a la posibilidad de controlar la transmisión. Doctor, muchas gracias por estos minutos con Ecomedios. Que tenga buen día. Chao, buen día. Que les vaya muy bien. Ricardo Teijero, médico infectólogo, trayéndonos algo de datos respecto, para tener en cuenta también, ahora que se vienen los días de calor, y qué es lo que pasa con el dengue y con el vector, que es el mosquito.